Que te quedarás conmigo toda la cuarentena En camita viendo Netflix el virus no se pega Que los días son eternos y esto no se acaba Hoy me toca Zoom, seguro que se traba Otra videollamada Cuando dices viernes, para mí es lunes Cuando dices vamos, yo te digo a dónde Hay que ir al súper, siempre me respondes Y quiero salir Ya no aguanto el encierro Ya parezco un becerro, trago todo el día Y quiero salir Que he llegado a soñar Que ya no limpiaba más Aunque no es la realidad Ya quiero salir